Segundo día en Samarkand, hemos venido caminando hasta Gur Emir. Este impresionante monumento es el mausoleo en el que están enterrados Tamerlán y sus descendientes. Él dijo que quería ser enterrado en Sahrisab, en su ciudad natal. Pero al parecer, sus órdenes no pasaron de su muerte. Ya que se quedó aquí. Por suerte, tenemos esta maravilla. A la que acabamos de llegar y que uno nos espera detrás de tanta ciudad soviética como es en realidad Samarkand. Es una ciudad soviética, pero dentro contiene muchos tesoros como este.